Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Loteca y como veis vamos a probar hoy la baraja Grixis Midrange o Grixis Control, no hay mucha diferencia realmente. Pocas cartas difieren de una versión a otra, así que la podéis llamar como queráis porque al fin y al cabo son prácticamente lo mismo. Llevo ya unos cuantos días dándole caña a la Grixis, sabéis que desde que salió la grada de la chispa esta baraja ganó bastante popularidad, siempre se ha intentado montar desde hace ya bastantes meses, sobre todo desde que salió el Nicol Bolas de M19, allá por julio del año pasado, la gente ha intentado montar una Grixis de control que funcione y siempre ha ido ahí pero no ha sido suficiente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la salida de grada de la chispa? Pues con la salida de grada de la chispa has ganado una carta tan poderosa como el Planeswalker Nicol Bolas. Y aún así ya os voy adelantando que va a ser muy difícil que me veáis ganar alguna partida con este mazo porque he jugado ya bastante con él, pero bastante, bastante. Y le fallan varias cosas. Si lo comparas con otras barajas de control similares como puede ser la SP, esta baraja no tiene elementos de ganar vidas de una forma más o menos automática. Tampoco lleva counters porque va tan pillada de todo tipo de cosas que no le da para jugar counters. Voy a jugar esta tierra enderezada y voy a gastarme los estragos de Angrath que vamos a intentar pensar que nuestro oponente no lleva Planeswalkers, ¿vale? Y voy a jugar los estragos de Angrath simplemente para que sacrifico uno de estos tokencitos, dado que no tenemos ningún removal masivo de momento en mano. Y como digo, una de las desventajas que tiene este mazo en comparación con trabajar el control es que no tiene ningún elemento de ganar vidas. Bueno, si tiene un hechizo de ganar vidas que ahora comentaremos, ya sabéis que os dejo en la descripción del vídeo, debajo, el listado completo a la baraja, exportado a la Magica Arena. Y al final del vídeo hacemos un pequeño detalle comentando las cartas que lleva, pero de momento os podéis hacer una idea de que no lleva ningún hechizo fundamental para ganar vidas cuando las necesitas, básicamente. Voy a jugar tierra girada este turno y nos defendemos con el Engalanar. De hecho podría haberle matado esto, pero seguro que va a atacar antes de convocar, si es que convoca. Ya podemos ir rezando, porque necesitamos robar algún tipo de removal masivo, ¿vale? Al menos sabemos que el Nicol Bolas va a ser un 2x1, va a poder quitar una carta de la mano, va a bloquear a alguno de estos bichos, pero esto tampoco está mal. ¿Sabéis qué? Vamos con el Nicol Bolas. Blocaremos uno de los tokens. Obtenemos un poquito de ventaja, a ver si no se ha descartado en la nota. Y si quiere dar la vuelta al desembarco de la legión, tiene que atacar con el token también. Vale, se ha descartado un elefante, un loxodo emplenado. Nos hemos quitado un problemilla en medio gracias a ese descarte, ¿no? Uff. Uff. Ataca de 12 este turno. Tenemos que hacer un bloqueo sí o sí para no perder tantísimas vidas, ¿no? Y veis, ya estoy contra las cuerdas. Hombre, si no es top de que vamos a dar un removal masivo... Vaya, hombre. Si no es top de que vamos a dar un removal masivo... Bueno, un ritual de la legión es lo único que nos salva. Ganaremos la partida. Pero no hemos tenido esa suerte. Así que nos mete de muchísimo y nos mata. Creo que estamos muertos, hagamos lo que hagamos. Soñamos a 14, pero esto pega 5, 10, 15... Nada, ¿veis? Entonces... Siempre me deja esta sensación esta baraja. La razón... A ver. Los pros la han probado. Y no ha funcionado. Os ponéis a jugar partidas con ella y nadie la juega. Y es por algo. Es porque no gana. Creo que alguien la jugó el segundo día del clasificatorio del Mythic Championship de Magic Arena. En el segundo día, de esos 128 jugadores que se clasificaban el segundo día, la jugó un jugador. Y consiguió... Su récord fue un 1-2. Ganó 1 y perdió 2. Que no está mal para la baraja que es. Y creo que alguien la jugó también en la Magic Pro League. Ahora tenemos al menos un hechizo de coste 2, otro de coste 3, coste 4, 5... Tenemos toda la curva, ¿no? Es cierto que, claro, no salir te da mucha desventaja. No creo que sea una Monoblu Tempo. Es una Monoblu Tempo. Va a salir de la girada. Siguiente turno. Obviamente, esa Monoblu Tempo de la girada es sin turno. La tira enderezada y borrar los pensamientos. Al menos tenemos un buen blocador para sus criaturas, que vuela. Que eso no ocurre todos los días. Y ganar set también es relativamente buena contra él. Le impide robar más de una carta por turno, así que está bien. Borrar el hechizo, bueno, no está mal porque al fin y al cabo es lo que íbamos a hacer. Quitarle un punter. Lo único que lamento de que no haya entrado al borrar los pensamientos es ver su mano, ¿no? Bueno, su mano son 3 cartas, las que no conocemos. Hemos ya robado 2, que no habríamos conocido después de borrar los pensamientos, así que tampoco pasa nada. Nos falta el segundo azul para el narset, me acabo de dar cuenta ahora. Mejor tierra enderezada. Y le vamos a tirar un atormentar en algún momento, en su turno, supongo. Para ver si le forzamos un counter. El ataque me lo como, lo vamos a hacer a final de su turno, el atormentar, por si juega algo. Vale, no hace nada, pues te lo matamos. A ver el counter. No creo que gaste un counter en salvar a una sirena o una tormentas. Vale, gasta un sumergirse. No es un counter. Pero algo es algo. Podríamos probar con la búsqueda de Azcanta. O intentarlo con el Nicol Bolas. Voy a jugar tierra enderezada. Vamos con la búsqueda de Azcanta. Sí, la va a contrarrestar. Voy a jugar tierra enderezada para tener 2 manas enderezados por si tiene otra hora de dar el hechizo, ¿no? Que pueda pagar esos 2 de manas. En este caso, respuesta del hechicero, que es lo que se habría comido Nicol Bolas. Vale, a partir de aquí, tenemos Nicol Bolas, Nicol Bolas, Nicol Bolas. Ah, ya entró la curiosidad. Vamos a ver si entrase este Nicol Bolas, que le puede bloquear perfectamente. Vamos con él. Aquí está la clave de la partida. Si entra, tenemos alguna opción. Más counters. Mal impaling. De todas maneras, este... Porque con que una criatura suya sobreviva... Vale, vuelve a robar. A ver si le pillamos sin counters en el siguiente turno. Vale, Jin. Al menos que nos robe más cartas. Eso sí, nos pone ya bastante contra las cuerdas con el Jin. Sí, contra el esta esto. Estamos fuera. Estamos muy fuera. Bueno, a ver si robamos tierra. Ganamos 4 vidillas. No, pero siempre lo puede sacrificar y no ganaríamos las 4 vidas. Venga, va. Dos viditas extra para nosotros. No, no fastidies. Tiene más counters. Qué humillación. Vale, la baraja de la Grixis es una baraja preciosa. Es una tricolor con hechizos poderosísimos como son los Nicol Bolas en forma de criatura y los Nicol Bolas en forma de Prince Walker. Y luego un montón de hechizos molones, ¿no? Pero es que, como estáis viendo, el Nicol Bolas de criatura parece buenísimo, pero no lo es. No lo es porque tarda mucho en entrar y al fin y al cabo es un 4-4 más. Que vuela. Anda, que no hay espirales de lava o hechizos de cualquier tipo que te lo pueden matar, contrarestar, subir a la mano o mil cosas, ¿no? Es cierto que le quitas una carta de la mano al oponente, pero aún así no es suficiente porque cuando juegas esa carta de cuarto turno es como dices ¡Buah! Y aquí viene Nicol Bolas y gano. Y no, porque es un 4-4. Y no hace nada. Bueno, sí, con 7 tierras más le das la vuelta y se convierte en un Prince Walker muy poderoso, ¿vale? Pero ya está, ¿no? No tiene más. A ver si conseguimos al menos ganar una partida porque si no va a quedar un vídeo muy triste. Y que, o sea, yo sabía que iba a ser difícil que ganásemos muchas partidas. Pero al menos una. Mira, esta mano, esto habría estado bien contra la White Winnie de antes, ¿no? Vamos a quedárnosla. La mano es buena. Tenemos dos removals, dos removals versátiles. A jugar tierra enderezada. Tenemos dos removals versátiles. Bueno, versátiles, sobre todo el de Especial Brasca. Una monorred. Ya digo, una de las formas de este mazo es que casi no tiene elementos de ganar vidas. Buen robo. Nos viene genial. O sea, a ver, la búsqueda de Azcanta no es buena contra la monorred porque es exageradamente lenta. Pero no teníamos drop de coste 2, no teníamos nada de coste 2. Y justo hemos robado algo de coste 2 en el segundo turno. Esa es la buena noticia. Y este bramido del Carnarium ahora mismo vale oro. Vamos a quitarnos de en medio dos criaturas de golpe. Voy a tenerla al cementerio porque tenemos ya las cuatro tierras que necesitamos. Y creo que va a ser suficiente para ir funcionando. Voy a jugar tierra roja. O bueno, podemos esperarnos un turno más para que sepa que tenemos rojo. Y vamos a gastarnos ya el primer bramido del Carnarium, sobre todo porque hemos robado el segundo. Creo que llevo... Ahora mismo el listado no me... No estoy seguro 100%, pero creo que llevamos dos bramidos del Carnarium y dos ritual de Orgin. Ahora cuando hagamos el deck pitch final lo veremos mejor. Otra tierra que va a tirar el cementerio. Además así la búsqueda de Azcanta se da la vuelta antes. Y vamos con el Nicol Bolas. Es un problema para él porque aguanta cuatro, ¿vale? Le hace descartar una mano que no va a ser una montaña porque se ha quedado atascada de tierras. Así que fijaos ya, la ventaja es bastante buena. Si ataca... Si ataca yo creo que va a bloquear. Es mucha ventaja para nosotros. Tiene que gastarse una chispa ahora para matar el Nicol Bolas y pierde también el piromante. Y así preservamos lo que digo siempre, preservamos nuestro plan de vidas. ¿Cuántas cartas tenemos allá en el cementerio? Cuatro. ¿Cuántas cartas tenemos allá en el cementerio? Es un mazo que lleva muchas tierras, ya saldrán más. Narset, la activo... Si sirve de parar rayos esta Narset me vale. Esto es muy bueno. Nos vamos a caer esto que es el único hechizo que tenemos de ganar vidas. El único hechizo de ganar vidas que lleva el mazo es esta, la llegada de los diosos eternos. Vale, nuestro ponente concede porque se ha quedado en dos tierras y viendo lo que teníamos en mano, lo más probable es que no pudiese ganar. Ha hecho lo correcto, lo más probable es que no ganase. Pero nunca se sabe, nunca concede con una mono roja contra una naranja lenta como la nuestra. Porque si tienes tiempo y juegas un frenesí experimental, el frenesí experimental puede hacer 10, 15 o 20 daños en un solo turno. Puede ganar la partida el solito, una partida perdida totalmente la gana en un momento. Eso puede ocurrir. Así que nunca os deis por vencer con una mono red con frenesí experimental porque puede dar la vuelta completa a la partida sin parecerlo. Y además precisamente la grixis tiene un pequeño hándicap y el hándicap que tiene la grixis es que no puede destruir encantamientos. No llevamos nada tampoco para subirlos a la mano ni nada parecido. Así que un encantamiento te va a hacer la vida imposible. De todas maneras, tenía toda la pinta de que ganábamos, ¿vale? Porque teníamos lo de ganar vidas, ya poníamos un 4-4 y esos son 5 ataques con los que ganamos pronto. Tenemos curva. Curva en este mazo es coste 3, 4 y 5, ¿vale? Es que es muy lento el mazo, además. No hay hechizos de coste 1 o de coste 2 eficientes salvo en coste 2 que tienes el quitacartas, el borrar los pensamientos. Parece que jugamos contra otra... Contra otra mano roja, ¿eh? Tenemos una mano lenta, pero si él no es muy lento, nuestra mano es... O sea, si él no es muy rápido, nuestra mano es suficiente, ¿vale? Para aguantarle. Atormentar a su vaporador a la fuga o su trasgo portacalenas. Llegar a los dientes a cualquier cosa. Nicol Bolas, 2x1 en Nicol Bolas, ya hemos visto. Para la Narset esa la voy a usar de pararrayos seguramente el siguiente turno. Jugamos tira girada. Y la Narset, pues igual, la voy a usar de pararrayos. Para buscarme un hechizo y que tenga que matarla. O puede también pasar de ella, pero entonces me puedo buscar un segundo hechizo. Ahora veremos qué es lo que he decidido hacer. El problema es que el total de vidas contra la mano roja tu total de vidas baja muy rápido, ¿no? Ese es el gran problema. Tibal. Pues casi esto nos merece la pena. Nos merecería... Uf, tenemos muchas tierras que entran pagando vidas. A lo mejor nos merece la pena matar ese Tibal. Lo voy a matar, lo voy a matar. Sé que no es la mejor jugada del mundo, pero nos impide ganar vidas. Pon otro token que cuando muera hace otro daño. Yo creo que estaba ahí la cosa. Podríamos jugar a Narset un poco ahí al bulto, a ver, para servir como de pararrayos de sus chispas, pero no estoy 100% convencido de la jugada. Vale, ahí viene para poder a la fuga. Habría sido un buen objetivo para desdormentar, también es cierto. Pero en mi córgolas ahora es un 2x1. Por fin robamos algo realmente bueno. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Esto salta. Aquí un bug. Es un bug o algo visual. Y ha salido eso, ¿no? Aquí algo no ha funcionado. No ha encontrado la imagen correcta, ¿no? Vale, no tiene prisa todavía. Solamente ha jugado 0 hechizos instantáneos y conjuro. De momento el oponente. Así que siguiente turno. Yo creo que la llegada de los dioses eternos... ¿Sabéis lo que suele pasar? Que juegas la llegada de los dioses eternos y se matan su propio bicho para que no ganes las 4 vidas. Así que no voy a jugar tierra enderezada para no pagar 2 vidas. Jugamos el Nicol Bolas, que a efectos prácticos va a ser casi lo mismo en cuanto a impacto, ¿no? Y ya el siguiente turno ya sí viene la llegada de los dioses eternos. Habrá que se descarta. De tierra, ¿no? Porque no ha jugado tierra el turno anterior. Y se descarga otro disparacuneta. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué la gente está jugando disparacunetas ahora? ¿Y Tybalt? Bueno, simplemente... No es una monorroja completa, ¿no? Se ve que la tiene Badjet, ¿no? Que le faltan algunas cartas. Esperemos que le falten los frenesis primental. Porque con ellos nos gana fácilmente. O que le falten las chandras. Las barajas monorrojas se las están llevando normalmente... 3 frenesis primental y 2 chandras, ¿no? Nada, nos mata el Nicol Bolas. Pero este Nicol Bolas le ha hecho un 3 por 1. Le ha quitado el fanático flamígero, la descarga de rayos y el disparacuneta. Bienvenido sea, ¿no? Y su corredor de abadito se lo pega de uno. Oye, pues al final, hoy no me están saliendo tan mal las partidas con la Grixis de control. Juego tierra girada... Y ¡pum! Ya está aquí la guerra. Me descarto a mí. Y se acabó. De hecho, es posible que él conceda ya, después de este momento. Los estragos de la gracia están guay porque le hacen... Si juega una... Veis, ahí está, concede. Si robamos... Si robo una chandra la podemos matar fácilmente con esto, ¿no? Él no había perdido, es lo que os digo siempre. No concedáis tan rápido con una monorroja. Porque hasta que yo le matase quedaban como mínimo 5 turnos con el 4-4 que teníamos en juego, ¿no? Entonces, si roba un Frensis experimental en alguno de los siguientes turnos cercanos, puede matarnos casi de un golpe, o sea, casi de un turno, ¿no? Pues nada, vamos a por la siguiente. Ya digo, me está yendo mejor de lo que suele ir. La Grixis no suele funcionar demasiado bien, sinceramente. Tampoco estamos jugando en Ranked, ¿vale? Eso es que yo no la jugaré en Ranked, porque en Ranked te van a salir... Yeskai Super Friends, o Esper, o yo qué sé. O monorhojas buenas de verdad, o Weight Winings buenas de verdad, y no puedes con ellas. Tenemos una mano muy buena. Es buena contra Control, por esto y por esto, ojo, que los Atormentar destruyen Plainswalkers. Y eso de que estudian Plainswalkers es excelente. Por cierto, he puesto la webcam en este lado, y ahora tapo los Atormentar. Pero es que si la pongo en el lado izquierdo, tapo los Plainswalkers del oponente. Si la pongo aquí arriba a la izquierda, tapo el nombre del oponente. El caso es que estoy todo el día peleado. Con dónde poner la cámara. Vamos a ver qué tiene. A ver a qué nos enfrentamos. Vale. ¡Oh! Es una Grixis. Es un Mirror Match. La casmina es un asco. Me da una rabia. Le voy a quitarle borrar los pensamientos. Venga, vamos a dejar ese borrar los pensamientos arriba. La casmina es un asco, pero con él... Ahí, no tengo ninguno. Iba a decir, con lo de Andrath le podemos hacer sacrificar uno de ellos. Si tienes el segundo de mana azul... Pero bueno, no lo tenemos. Lo digo por el Keznet. Así que vamos en busca de mana azul para poder jugar este Keznet el siguiente turno. Que va a estar guay si lo podemos jugar. La casmina es buena. La adquisición de la mente maestra es buena. La Liliana es buena. El problema de la casmina... Le voy a quitar la casmina, que es... Ah, mana azul, perfecto. Que es su drop de coste 3 para el siguiente turno. Así no juega nada. Pierde un turno, digamos. Jugamos esto, pagamos dos vidas, Keznet... Y como pillamos algún hechizo bueno... Por ejemplo, un atormentar con una Keznet... Se acabó. A ver si nos robo el removal justo ahora. Que realmente es bastante bueno, ¿eh? O sea, yo al principio pensaba que estos dioses de la grada de la chispa... No eran demasiado buenos. Que son peores que los de Amonket. Y es cierto que son peores. Pero no son nada malos tampoco. Venga. Top de que hemos tierra. Cruzando los dedos. Robamos tierra, hacemos Nicol Bolas... Y ganamos también esta gran. Entonces ya... No la mostramos, ¿no? Pues nada, un ataque normal y corriente. A ver qué se ha buscado con la adquisición de la mente maestra. Supongo que se habrá buscado algo que jugará ahora, ¿no? Bueno, tenemos entre la atormentar y los trabos de Angrath. ¿Vale? La voy a matar ya. Aunque... Bueno, pues... La voy a matarla ya. No, vamos a matarla después. Para que coja lo que él no sabe. A ver si lo vamos a la quinta tierra. O sea, para que él coja una carta... ¡Ugh! Qué asco. Vamos a borrar los pensamientos. Vale. Le dejo hacerlo. Que me quite lo que quiera. Y en función de lo que me quite, veo qué hago. Nah, era obvio que nos iba a quitar el Nicol Bolas. Era bastante obvio. Me dejo vivo el Kefnet para poder matarse una arsera atacando simplemente, ¿vale? Y cuando juegue la Anguilena, entonces sí, la mataremos. ¡Joder! Qué rabia, ¿eh? No podemos hacer objetivo a ninguna criatura. Bueno, sí. A esta le hacemos 4 y ponemos un 4-4. Vamos a mostrarle total por mostrarla. Es gratis. Y la juego. Venga, va. Sí, tampoco vamos a jugar nada más. Le hago 4 daños. Sí, sí, estoy seguro. Y, bueno, me roleo 4 a mí. Me roleo. Porque habría dicho roleo. Y le matamos a Narset. Yo creo que está bien jugado así, ¿no? Fuera de esa Narset. Y ya tenemos dos buenas que tuviese en juego, ¿no? Lo que pasa es que si roba tierra y hace Liliana, nos va a matar las dos. Pero en ese caso nosotros hacemos... Toma, pues estragos de Angra. Te matamos a Liliana. Easy. Easy, man. Y la Narset... Digo, la... Estoy diciendo que la Narset me dijo Kefnet, ¿verdad? Me ha dicho Narset al refriéndome al Kefnet. Lo ponemos el tercero por el top. Me habré dicho Narset refriéndome al Kefnet, ¿verdad? Estamos un pelín mal porque no estamos robando tierras. Anda, venga. Sacrificamos a un Prince Walker, por favor. Ah, si no llega a robar esa sexta tierra y hubiésemos tenido un turno libre. Uf. Ahora lo Nicol Bolas. Estamos un pelín mal. Creo que deben descartar el Bramido del Carnarium. Pero al menos el Nicol Bolas lo podemos montar con el Atormentar, como estaba comentando. Bueno, ¿qué hacemos, Atormentar o Desprecio de Brasca? Creo que Desprecio de Brasca. Para usar el Maná, de una forma un poquito más eficiente. Aquí estamos en un Tomahidaka ambos, ¿no? Un Tomahidaka que... Uf. Yo nos veo un pelín mal, ¿eh? O sea... Tenemos dos anticriaturas que contra él no son buenos. El Teferi no es que sea demasiado bueno. Vale, vamos con Kefnet. Esperemos que no tenga counter. Pues... Vale, no tiene counter, guay. Y esperemos que no tenga un removal. Aunque si tiene un removal, bueno, pues será cuestión de tiempo. Si nos lo sube a la mano... Es un fastidio. Pero me vale. Y el juramento de Calla, pues tampoco es demasiado importante en esta partida. Así que, perfecto. Imagino que sabemos que tiene un Bramido del Carnarium y todo lo demás que debe tener en mano son anticriaturas. Vamos otra vez con el Kefneri. Vale, entra. Siguiente turno. Pues supongo que atacaremos al Teferi, ¿no? Todo lo que sea matar Plainsworkers atacando sin tener que gastar hechizo es siempre mucho mejor, ¿vale? ¿Sabe que tenemos estas dos... ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Nos lo está poniendo difícil, ¿eh? El Renance y un Renacido es brutísimo en el parjamientos de control. Es muy lento en general. Pero es el Peri imprecisante contra el que más destaca. Pagar dos vidas. Simplemente para jugar esto. Que sacrifique un Prince Walker, que sacrifique el Teferi. No es que sea muy eficiente y tal. Pero bueno, nos dejamos atormentar libre. Tenemos que descartarnos del Engaranar. Y nos dejamos dos Removals. No sé si lleva alguna criatura. Pero me ha dado cosa a descartarme la llegada de los Dioses Eternos. Otro 3 Feri. Podría haber respondido a él. El juramento de Calla, como repito, no es preocupante. No me va a matar por el juramento. ¡Uf! Esto es un buen robo. Y creo que lo que más nos renta... A ver, podríamos destruir su Teferi. Pero creo que lo que más renta... Eh, le podemos subir a la mano el Gran Anciano Renacido. Pero no me hace mucho la pena. Vamos a robar cartas. Vamos a tener ventaja de cartas. Ya tenemos otra vez el que te detiene en mano. Tiene que matar este Nicol Bolas. Tiene formas de hacerlo. A ver. Tiene una Liliana. Tiene la Casmina, me parece. Que ha cogido al final. Ha cogido su propio Nicol Bolas. Que podemos atormentar el siguiente turno. No hay mucho problema con ello. Aunque también nos lo puede destruir, ¿verdad? Sí, nos destruye nuestro Nicol Bolas, es cierto. Bueno, contaba con ello. O sea, no... ¡Uf! ¡Uf! ¿Y gana? Menos 8. ¡Ja! Ha estado bien jugando por su parte, la verdad. Tenía el Nicol Bolas. Tenía el Elder Spell y tal. Bueno, pues esta partida la hemos palmado. Ha habido momentos que pensaba que teníamos opciones de ganarla, pero... Pero claro, no siempre me pasa lo que uno quiere, ¿no? Vale, vamos a comentar un poquito las cartas que lleva el mazo. Este mazo lleva dos copias de búsqueda. Canta en los Mirror, en los emparejamientos de control, jugada de segundo turno. Te va a permitir ir seleccionando en cada momento lo que robas. Entonces, intentas evitar los anticriaturas porque sabes que no te van a dar para nada. Cuando la partida avanza y consigues dar la vuelta a esta tierra, la ventaja que te da sobre el oponente es letal. O sea, cambia totalmente una partida si tienes que dar la vuelta a búsqueda de canta o si no la tienes que dar la vuelta en los Mirror, ¿no? De control en general. Borraros pensamientos es el Quita Cartas, que es bueno siempre. Siempre. Contra mazos agresivos, contra mazos de control. A ver, es cierto que cuesta dos, que cuesta más que una coacción, pero también quita criaturas. Y escruta uno, que parece una tontería, pero en un mazo con este plantel de colores, tricolor. Ese escrutar te permite buscar a veces la tierra que te hace falta en cada momento, ¿no? A más de buscarte anticriaturas o lo que necesites, ¿no? Así que por eso todos los mazos que llevan azul y negro, todos llevan cuatro copias de los pensamientos, ¿no? El mazo lleva dos copias de Engranar e Embelesar. Primero, porque la parte de la izquierda es un buen removal. Más 3, menos 3 por 2, ¿vale? O sea, mata casi cualquier criatura por coste 2, a velocidad instantánea. Y la parte de la derecha a veces es útil para matar tierras de búsqueda de canta, ¿no? Si el oponente te la da vuelta a la búsqueda de canta, puedes destruirla con un Embelesar. Y eso puede ser útil, ¿no? Además a velocidad instantánea. Cuesta 6, es mucho, pero es una cosa que hay que tener en cuenta y que por eso la llevamos. Llevamos tres copias de estragos de Angraath, que es muy bueno porque, a ver, contra mazos de criaturas en general no es demasiado bueno porque sacrifica el típico bicho pequeño que tiene y fuera, no pasa nada, ¿no? Pero es versátil. Hay muchos mazos de Prince Walker y hay muchos mazos de criaturas. Entonces siempre algo te vas a dar por delante. Así que los estragos de Angraath por eso son buenos. Además pueden destruir, por ejemplo, una vanguardia de tanto que se puede hacer indestructible porque hace sacrificar, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta también ese detalle. Dos copias de Narset. Narset es clave contra brajas de control. O sea, si he dicho que la búsqueda de Azcanta es buena contra control, imagina el Narset. Le impide robar más de una carta por turno. Entonces, parte de la habilidad que tienen los Teferis se vuelve inútil o cosas por el estilo, ¿vale? Además, contra control... Control siempre tiene el problema de que un Prince Walker que entra tan pronto le va a ser difícil quitárselo de en medio. Y obtienes ventaja de cartas con él porque por menos dos contadores puedes buscar entre las cuatro del top una carta instantánea... No, perdón, dice que no sea criatura. O sea, que no sea criatura ni tierra, efectivamente, ¿vale? Lo puedes hacer dos veces, así que, bueno, es una carta que robas dos cartas que no sean criatura ni tierra de las ocho siguientes, en los dos siguientes turnos. Además de que se queda en juego impidiendo al oponente robar más. Se ha hecho muy popular en formatos como Vintage, Legacy o Modern, y es por algo, ¿no? Vale, como decía, llevamos dos copias de Bramido del Carnarium y dos copias de Ritual de Ollín contra mazos de criaturas pequeñas, especialmente. White Winnies y Monorrojas, que ya hemos visto su utilidad. El Atormentar por fin se ha hecho hueco en alguna baraja. Por fin. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho hueco? Porque antes no se jugaba. Antes no se jugaba porque había pocos Plinswalkers o había mazos que no llevan ningún Plinswalker. Sin embargo, ahora todos los mazos llevan algún Plinswalker, desde la White Winnies a la Monorred, pasando por las Super Friends de Sky o de Esper, ¿no? Así que el Atormentar ahora se ha hecho bastante bueno, dado que siempre es útil, es versátil, al igual que los estragos de Angrath, ¿no? El mazo lleva una copia de Kefnet y podríamos meter dos o tres. El Kefnet me encanta en este mazo, me parece muy bueno. Por 4 es un 4 o 5 vuela, ya está. Esas estadísticas son buenas. Le puede quebrar la cabeza bastante a una Monorroja o una White Winnies porque es un muy buen bloqueador. Y luego, bueno, su habilidad es un 2 por 1 chachi, ¿verdad? Es como si robases una carta extra por turno. A veces, a veces. Tampoco hay que fliparse porque no siempre pescas algo que no sea, algo que es instantáneo en el conjuro, ¿no? Dos desprecios de brasca. Son dos viditas que te metes en el bolsillo contra brajas agresivas y que puede también lo mismo, versatilidad. De exilia, criaturas o Plinswalkers. El caso es que es necesario llevar esto, al igual que los bramidos del Carnarium, para poder quitarte esos molestos fénix del medio, que si no, vuelven desde el cementerio. Como has tirado algo que los exilia, no vuelven, ¿no? Así que el desprecio de brasca, al igual que los bramidos, están para esa función. Vale, Nicol Bolas, como he comentado. Esta baraja existe por esta carta. O existía en su origen, cuando se intentó montar por primera vez, porque existía un Nicol Bolas Plinswalker, o sea, un Nicol Bolas criatura que se convierte en Plinswalker. Ya digo, las estadísticas parecen bastante buenas, ¿no? Por 4-1-4-4 que vuela, que además, cuando entra en juego el oponente se tiene que descartar una carta. Y que además, pagando 7, se convierte en Plinswalker. Lo que hemos visto es que al final, como que su potencial se diluye, ¿no? O sea, cuando lo juego espero ganar, y cuando lo juegas no ganas, ¿no? Es posible que el oponente te lo mate y punto, ¿no? Y a otra cosa. O que sencillamente ya te sobrepase con todas las características que tiene en juego y le da igual el Nicol Bolas. O te lo exilian con cualquier cosa, con un tribunal del conclave o con un desprecio de brasca. Entonces no tiene tantísimo impacto como uno pudiera pensar. O sea, si la partida se alarga mucho y le consigas dar la vuelta, pues es posible que te dé la victoria. Pero eso es complicado, ¿no? Llevamos dos copias de llegada de los diosos eternos, fundamentalmente contra... Bueno, fundamentalmente no. O sea, es obvio que es contra mazos de criaturas. Contra mazos de criaturas es muy bueno, lógicamente. Especialmente contra Mano Roja, porque te hace ganar 4 vidas. Pero bueno, contra cualquiera, porque matas un bicho, ganas 4 vidas y pones un 4-4. Es como un 3 por 1. Y luego el otro Nicol Bolas, el Plinswalker, el que ha salido con la rara chispa, y es el que ha hecho que la gente vuelva a fijarse en el mazo Grixis y lo vuelva a intentar probar. Y si no lo estáis viendo mucho por ahí, es porque realmente... Ya lo habéis visto. Gana, sí, gana. Hemos ganado a las barajas maluchas, a las barajas malas. Y en cuanto nos hemos enfrentado a un par de barajas buenas, nos han ganado, ¿no? Entonces es muy bueno, es muy poderoso. Yo creo que es el Plinswalker más poderoso que ha salido seguramente... Que tenemos en estándar ahora mismo, ¿no? Pero el coste es súper enrevesado. Uno de los problemas de este mazo es el tema de las tierras. No siempre tienes las tierras que necesitas, ¿vale? Esto cuesta tres negros, ¿vale? Azul y rojo. Y luego tienes estizos por aquí que cuestan dos azules. O dos negros, o dos azules, o tal. Entonces es un mazo muy complicado en cuanto a la base de mana. Y aunque jugues el Nicol Bolas, el problema es que hay Plinswalkers muy buenos de coste 3 y de coste 4 que entran antes que él, como el 3 Ferry, o como la Narset, o como, ya sabéis, o Chandra, que entra por coste 4. Hay muchos Plinswalkers que van a entrar antes que él, que son menos poderosos, es cierto. Pero que, digamos, sellan la partida o ya llevan la partida por un camino del cual no puedes escapar, ¿no? Vale, el mana. Al final, ¿cuántas tierras llevamos? Por cierto, 26. Sí, 26 tierras, efectivamente. Todas las que den dos colores, excepto que solamente llevamos tres cascadas de azufre y tres pantanos porque hay que llevar tierras básicas porque además hay muchos mozos ahora que intentan romperte todas estas tierras y que te busques tierras básicas. Si no llevas tierras básicas, pues es como si te rompiesen la tierra directamente. Así que tienes que llevar tierras básicas porque te las van a hacer buscar los oponentes. Y bueno, un mazo que es bonito, es muy bonito, es divertido jugar incluso cuando sale bien y eso, pero con el cual no esperéis ganar demasiadas partidas. Yo me lo paso bien jugándolo de vez en cuando, pero sin muchas aspiraciones, ¿no? Como en este vídeo, me lo he jugado, sabía que no íbamos a ganar demasiadas. Hemos ganado más de las que pensaba incluso, así que no está tan mal. Pero bueno, para pasar el rato y disfrutar de tanta carta mítica que lleva este mazo que son un montón. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!